Hola, ¿cómo están? Voy a presentarme. Mi nombre es Juan González Maldonado. Soy profesor investigador del Instituto de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación les voy a compartir resultados de nuestro trabajo de investigación intitulado Respuestas reproductivas de ovejas multíparas posparto y nolíparas a inyecciones de GNRH y prostaglandina F2-alfa. El trabajo de investigación fue publicado en la revista Abanico Veterinario. Y fue llevado a cabo gracias a la participación de la doctora María Elena Torres Lechuga. Ella es exbecaria del CONACYT. Además colaboró en este trabajo el doctor Jorge Maldonado. Él es investigador del INIFAP en el campus La Laguna. También nos estuvieron apoyando el doctor Canuto Muñoz García y la doctora Paulina Vázquez Mendoza. Ellos son profesores investigadores en la Universidad Autónoma de Guerrero. También en este trabajo de investigación estuvo participando el ingeniero Juan Carlos Trujillo Chávez. Él es egresado del Instituto de Ciencias Agrícolas. Los componentes de esta presentación son introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y una conclusión. A manera de introducción tenemos que uno de los principales objetivos de los sistemas de producción de ovinos es incrementar la producción de corderos a lo largo del año. Para poder lograrlo es necesario que se reduzca la duración del anestro posparto. Una de las estrategias que normalmente se utiliza para poder romper este anestro posparto y que la hembra pueda obtener una nueva gestación lo más pronto posible después del parto es la aplicación de hormonas, específicamente progestágenos ya sea solos o en combinación con la gonadotropina coriónica equina. La aplicación de estas hormonas ha mostrado ser efectiva en reducir la duración de este anestro posparto. Sin embargo, el uso de estas hormonas tiene como limitante su disponibilidad tanto tomando en cuenta tanto el aspecto económico como de distribución. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias reproductivas que impliquen el uso de hormonales que sean de mayor, de más fácil acceso hacia los productores, tal es el caso de GnRH y prostaglandina F2 alfa. Las respuestas reproductivas que tiene la hembra después de que son inyectadas con GnRH y prostaglandina ya son conocidas. Sin embargo, cuando hablamos del comportamiento o la respuesta reproductiva que tiene una oveja posparto a la inyección de GnRH y prostaglandina no ha sido bien estudiada. Por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación fue comparar la respuesta reproductiva de ovejas moltíparas posparto y nolíparas a la inyección de GnRH y prostaglandina. El estudio se llevó a cabo en la unidad de producción de ovinos del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de California durante los meses de diciembre a enero. Este trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética y Evaluación de la Investigación y el posgrado del Instituto de Ciencias Agrícolas. Para llevar a cabo el experimento se utilizaron 41 hembras, las cuales fueron asignadas a uno de tres grupos experimentales, el G1, G2 y G3. Las ovejas en el grupo 1 fueron 14, tenían 68 días posparto y un peso de 57 kilogramos. Las ovejas en el grupo 2 fueron 13, tenían 93 días posparto y un peso de 57 kilogramos. Las ovejas en el grupo 3 fueron 14, eran nolíparas, tenían más de un año de edad y un peso vivo de 44 kilogramos de peso vivo. Este grupo de ovejas desempeñó la función del grupo control o de referencia en el cual nosotros esperábamos una respuesta normal a la inyección de GnRH y prostaglandinas, ya que este grupo de ovejas no se encontraba en la fase posparto, obviamente, y tampoco tenían el efecto negativo del cordero y el amamantamiento sobre la actividad reproductiva. Entonces, el manejo reproductivo que se le dio a los tres grupos experimentales fue el siguiente. En día cero, todos los animales recibieron una inyección con 270 microgramos de acetato de gonadorelina. La fuente comercial que se utilizó fue GnRH de laboratorio Sanfer. Justo antes de la inyección con GnRH, todas las ovejas fueron sometidas a una ecografía por vía transrectal para registrar la población folicular y el número de cuerpos por lácteos en los ovarios. Nueve días después de la primera inyección, se aplicó una segunda inyección con GnRH a todas las unidades experimentales. Siete días después de la segunda inyección con GnRH, las ovejas recibieron una inyección con 12.5 miligramos de dinoprost. La fuente comercial que se utilizó fue el Lutalice de laboratorio Soetis. Justo antes de la aplicación de la prostaglandina, todas las ovejas fueron nuevamente sometidas a una ecografía por vía transrectal para poder registrar el tamaño del folículo más grande, así como el tamaño y la presencia de cuerpos lúteos. 48 horas después de la aplicación de prostaglandina, se dio una última inyección con GnRH. La detección del celo se llevó a cabo durante 34 días a partir de la inyección con prostaglandina y esta actividad se realizó con la ayuda de carneros, los cuales se encargaron de detectar las hembras en celo a intervalos de 12 horas durante las primeras 72 horas después de la inyección con prostaglandina. Posteriormente, esta actividad se realizó cada 24 horas. También es importante mencionar que después de la inyección con prostaglandina, inmediatamente después de hecho, los corderos de las ovejas en el grupo G1 y grupo G2 fueron removidos. El diagnóstico de gestación se llevó a cabo 30 días después de que se registró la monta de la última oveja detectada en celo. Las variables de respuesta evaluadas en este trabajo de investigación fueron la población folicular, las ovejas con cuerpo lúteo, antes y después de las primeras dos inyecciones con GnRH, el diámetro del cuerpo lúteo y el diámetro del folículo de mayor tamaño antes de la inyección con prostaglandina, el número de ovejas en celo después de la inyección con la prostaglandina y el número de ovejas gestantes. En este cuadro podemos observar los resultados obtenidos. En la primera columna se describen todas las variables evaluadas. En la segunda, tercera y cuarta columna podemos observar los valores obtenidos para todas las variables de respuesta para los grupos de ovejas en el G1, G2 y G3. En la última columna de este cuadro pueden observar los valores obtenidos. Las hileras de color amarillo están indicando las variables de respuesta en las cuales se detectó una diferencia significativa. Las hileras resaltadas en color azul son aquellas en las cuales los valores de las variables de respuesta mostraron solamente una tendencia. Y las hileras en blanco son aquellas en las cuales no se observó diferencia significativa en los valores registrados para las variables de respuesta indicadas. Entonces, en concreto, la población folicular fue mayor en las ovejas del grupo G1. La incidencia o la presencia de cuerpos lúteos tendió a ser mayor en las ovejas del grupo G3 antes de la primera inyección de GNRH. Esto es una respuesta totalmente normal ya que sabemos que, o habíamos mencionado con anterioridad, que la actividad reproductiva de las ovejas postparto y lactando está disminuida por efecto de la presencia del cordero y el amamantamiento. Y como dato interesante, podemos observar que después de las primeras dos inyecciones con GNRH, el número de ovejas con cuerpos lúteos se incrementó. El diámetro del cuerpo lúteo tendió a ser menor en las ovejas del grupo G3, mientras que el tamaño del folículo de mayor tamaño fue significativamente menor en las ovejas de este mismo grupo. No encontramos diferencia significativa en el número de ovejas que mostraron celos después de la inyección con prostaglandinas, ni tampoco en el número de ovejas gestantes. Con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, podemos hacer la siguiente suposición. Las dos primeras inyecciones de GNRH permitieron incrementar el número o la formación de cuerpos lúteos a partir de folículos preexistentes. Nosotros hacemos esta suposición ya que se sabe, por resultados de otras investigaciones, que folículos con diámetros mayores a 4.7 son susceptibles a la acción de la GNRH. Entonces, nosotros creemos que durante las primeras dos aplicaciones de GNRH es probable que las ovejas tuvieron folículos susceptibles a la acción de GNRH y que eso conllevó la formación de cuerpos lúteos. Esto con base en que los folículos de mayor tamaño registrados junto antes de la aplicación de prostaglandinas fue similar, 4.6 o superior, 5.2, 6.4, al requerimiento de diámetro folicular para que éste sea susceptible a la acción de GNRH. Entonces, este mayor incremento, esta mayor incidencia de cuerpos lúteos en las ovejas permitió que el eje reproductivo de la hembra estuviera expuesto a progesterona y ésta a su vez creó las condiciones necesarias para que la oveja pudiera presentar celo en respuesta a la inyección con una prostaglandina. Y posteriormente, pues el macho las detectó en celo y fue lo que conllevó a que el número de ovejas gestantes fuera similar entre los grupos. A manera de conclusión, tenemos que dos inyecciones de GNRH incrementan la incidencia de cuerpos lúteos y equiparan la incidencia de celos y el porcentaje de gestaciones en ovejas multíparas posparto con ovejas nulíparas. Esta estrategia es una sencilla de fácil implementación en las unidades de producción y como vimos en los resultados, ofrece porcentajes de gestaciones muy satisfactorios. Entonces, esperamos que la información presentada en este video sea de utilidad y que puedan implementarla en su unidad de producción. Si llegaran a tener alguna duda, algún comentario, cuestionamiento acerca de la información presentada, pueden hacerme llegar todas sus inquietudes en los correos que se muestran en pantalla o bien pueden hacer comentarios o visitar esta y otra información disponible en nuestro canal de YouTube llamado Ciencia y Producción Animal. Muchas gracias.